El aire puro que se respira en el Boquerón a sus más de 1.800 metros sobre el nivel del mar es una de las cosas que más disfrutan los salvadoreños. Doña Nelly vive en Canadá y en estas vacaciones agustinas vino a visitar a sus familiares con quienes decidió salir a dar un paseo por estos senderos que se encuentran en el volcán de San Salvador. Es una alegría respirar este aire puro, aunque sea con máscara, pero aquí hay unos ojitos que podemos respirar. Ella dice que al salir a estos espacios turísticos no deja de preocuparle el alto índice de contagios de COVID-19 que se está teniendo en el país. Así como ella, hay otras familias que por el temor a exponerse al virus en lugares de mayor concentración de personas prefieren visitar estos espacios abiertos en los que pueden entrar en contacto con la naturaleza. Aquí la zona es bastante secreta, como es el aire ambiente, se presta para que uno respire aire puro y hay más distanciamiento. El agradable ambiente que ofrece el Boquerón obliga a muchos de los visitantes a degustar un sabroso atol de las diferentes variedades que ofrecen los vendedores autorizados. Este mirador de los planes de renderos también fue una de las opciones que los salvadoreños decidieron aprovechar en las últimas horas de las vacaciones agustinas. La vista impresionante que ofrece este mirador motiva a muchas familias a detenerse para apreciar el área metropolitana de San Salvador. Resido en el extranjero, pero primera vez tengo la oportunidad de estar acá en este lugar y me siento bien cómodo, me siento seguro porque vemos bastante presencia de policía, de soldados. Lo importante es que aquí también son cumplidas de forma estricta todas las medidas de bioseguridad al momento de ingresar. Hamilton Bárcenas, Cadena, Megavisión.